Cuéntale, cuéntale al agua, cuéntale, cuéntale, cuéntale al agua, cuéntale y dile que yo voy a parar el tiempo. Dile que levantes marielos, que sigo en el ojito febrero, que la sombra de aquel árbol que he plantado no la castiga el reto. Dile que se ponen el ojito y lleno, que sigo en el ojito febrero pero a veces soy malo, que perro de caricias y mentiras con mi buen sabatino. Cuéntale, cuéntale al agua, se nos quede lastrera, que mataba a las uvas y alzo, se llevaba la inocencia que de algo mi vean. Cuéntale, cuéntale al agua, cuéntale, cuéntale, cuéntale al agua, cuéntale, 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 cuéntale ¡Ay, ay! ¡Uy, vuelta a la luna, a la pastora! ¡Y fuimos a la playa de la azora! ¡A la caliviernos, yo, que suelverá hoy a través de nuestra ropa! ¡Ay! ¡A la caliviernos, yo, que suelverá hoy a través de nuestra ropa! ¡A la caliviernos, yo, que suelverá hoy a través de nuestra ropa! ¡A la caliviernos, yo, que suelverá hoy a través de nuestra ropa! ¡A la caliviernos, yo, que suelverá hoy a través de nuestra ropa! ¡Uy, vuelta a la luna, a la caliviernos! Gracias Venga, lo que tú quieras, Emilio Dime qué quieres Me está diciendo que os quiere dedicar una canción Una cosita Ahí, a pelo Como solo es artista, así Arnidespo Emilio, cuando quieras Esto es muy arriesgado Tengo la Graba luego, eh Mucho mejor Bueno Vamos a ver cómo sale La rosa llora en su pena Orillas de la laguna Toda vestida de negro De negro, de negro De negro Más solita que la una Devuelva vino jinete Con los ojos de aceituna La rosa sigue llorando Bajo la luna Y atravesando los montes Y llega un mozo de Lucena La rosa sigue llorando No hay pena Nosotros dos, tú pierdes más que yo Puesto que yo seguiré amándote como te amaba a ti Pero a ti nunca te amará como te amaba yo ¡Olé! ¡Qué arte, hijo! ¡Qué arte más grande! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡No lo habéis escuchado, Arfina, ¿no? No lo habéis escuchado Repítelo, repítelo ¿Escuchá? Hasta el año que viene ¿Qué arte más grande tiene este Emilio? Este Emilio es mucho Emilio, ¿eh? Emilio, 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 Emilio ¿Esto cómo es? ¿Cómo es? Esperate, esperate Es Emilio Oh, eh Es Emilio Oh, eh Es Emilio Oh, eh Es Emilio Oh, eh El Perrumbá Oh, eh El Perrumbá Oh, eh El Perrumbá Oh, eh Perrumbá Oh, eh ¡Ya lo decimos! Alcón 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 Alcón